Y llegó Alexis Hernández, el máster Y rum, y rum, y rum, y rum, dum, dum No se raja mi troquita, por rumas Dios van a ver una morrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Por rumas Dios van a ver una morrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Ponen mi troca vieja, pichando una corona Si ustedes ven un yunque, yo veo una mamalona Como la ven ahumando, le tiran los ojetes Pero si las calamos, yo les abro un boquete Y rum, y rum, y rum, y rum, dum, dum Se raja mi troquita, por rumbo a Dios And a ver una morrita, y rum, y rum, no se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Y rum, y rum, y rum, no se raja mi troquita Muy rumbo a Dios, and a ver una morrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Suave ¡Otra vez! ¡Con sabor! ¡Y aquí está! ¡Desde el callejón Veracruz para ti! ¡Alexis! ¡El máster del sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!